¡Woo! 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 Jeje Chuchua, chuchua Chuchuchuchuchuchua Chuchua, chuchua Chuchuchuchuchuchuchua Círculo, rectángulo Cuadrado, triángulo Figuras geométricas Que son muy chocolísticas Un círculo es como el sol Que alumbra todo y da calor Rectángulo es como la puerta Que muchas veces se queda abierta Cuadrado es como una ventana Donde yo miro por la mañana Triángulo es como el techo De mi casita, de mi casita Chuchua, chuchua Chuchuchuchuchuchuchua Chuchua, chuchua Chuchuchuchuchuchuchuchua Círculo, rectángulo Cuadrado, triángulo Figuras geométricas Que son muy chocolísticas Un círculo es como el sol Que alumbra todo Que alumbra todo y da calor Rectángulo es como la puerta Que muchas veces se queda abierta Cuadrado es como una ventana Donde yo miro por la mañana Triángulo es como una ventana Triángulo es como el techo De mi casita, de mi casita Chuchua, chuchua Círculo, rectángulo Cuadrado, triángulo Figuras geométricas Y yo las aprendí ¡Guau! ¡Suscríbete aquí!